Un despido no es sólo el drama de una persona y su familia, es mucho más, porque cada trabajador que se queda en paro arrastra a otros en un círculo vicioso muy difícil de parar. Es la espiral del paro. El proceso arranca con una comunicación breve entre jefe y empleado. Se resume en una palabra. Despedido. El nuevo parado empieza a ajustar gastos. Adiós, por ejemplo, al coche nuevo. Así que el problema se traslada al concesionario. Sin clientes no hay negocio y tienen que cerrar. Resultado, cinco vendedores a la calle. La cadena llega entonces a la fábrica de coches. Como no se venden, tampoco se fabrican. No hay que deducir mucho para sacar conclusiones. Llega un ere y 500 obreros al paro. Con tanto vecino sin trabajo, el pueblo empieza a notarlo. Las primeras las tiendas. La gente compra menos y los comercios echan el cierre. Y así, día tras día, la bola de nieve rueda y crece prácticamente imparable. Por si aún quedan dudas, otro ejemplo. Imaginemos una compañía aérea que anuncia miles de despidos. En realidad no hace falta imaginarlo mucho. Está pasando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!